1.000.000 de dólares que nos da, vamos a darle listo, coge el collar de rubis y coca y no a ver cómo nos sale ese golpe, aquí el golpe lo hicimos en 14 minutitos fue, a ver este cómo nos sale 1.000.000 de dólares que nos da, vamos a darle listo, 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 ¿Qué pasa? Estamos aquí arriba Ya tenemos casi 24 millones Vale A este primero y después a este Y ahora a este Uff, casi nos pegan Por eso Por la bala que hemos fallado Vale Está muerto Vale Distribuimos la cámara Nos cargamos Ok Y seguimos Aquí está La pantera O no O no O sea, así ahí está Soy ciego ¿Vale? Muerto Está infácil Y el collar de rubí Nos da un millón ¿Por qué? Porque está infácil Si estuviera difícil Nos daría un millón Cien mil A ver cuánto nos da la caja fuerte A ver si nos da más ayer o menos Bueno Nos ha dado también más ayer A ver A ver Capitamos Una lista Y otra La última Y ya está Todas listas ¿Veis? Aquí tenemos el collar de rubí Lo cogemos Le damos poco a poco Con el cortavídeos Que si no se sube calienta El tío con esto es Casi siempre ir así Por la mitad Y cuando veis que se ve De la mitad Bajar Y siempre cuando Padre se calla Sobre los 10 segundos Es cuando ya La tenéis Siempre lo que a mí me pasa Cuando veis que Padre se calla A los 10 segundos menos Me lo dan Y lo hago ya Voy a probar para ser De ese collar Vale Vale Por ahora Vamos genial Quiero que sepas Que yo Yo quiero que No vamos a hacer El desafío de élite En ese golpe Porque tenemos que ir A varios sitios Para poder coger coca Así que Nos cargamos A este Nos han pillado Hay que suicidarse Chicos Porque si no Se complica el golpe Esto se ha ido muy mala En esta jugada Tengo tenido mala pata Hemos tenido Muy mala pata Iniciamos David un salito Un saludito Gracias por estar viendo En directo Vale 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 Caso 4 La tarjeta Vale Vale Otra Otra Tío En serio ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Madre mía ¿Qué está pasando? No sé No sé si se me llama mala suerte Pero mala suerte Vamos Vale Vale Relajados Relajados Sin pisas Relajados Sin pisas Voy a intentar Voy a intentar cargar Voy a intentar cargarme A los menos posibles Si ves Vale 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 Listo por ahora, nos cargamos a este, vale, cogemos la caja fuerte y nos ha dado 87.000, vale. Un, dos, vale, una lista, un, dos, y otra lista. Siguiente. Y ya está, todas listas. Vale. Entro para abajo, volvemos a coger esto. Ahora chicos, voy a ir con más tranquilidad y sin ponerme nervioso. Vale, acá, lo que da la que está, antebalas en el escame. Vale. 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 Ya lo tenemos que coger, ya mismo, ¿veis? Vale. Vale. Ahora, la salida. Quiero salir por aquí, mejor. Ahora, tenemos que ir tranquilito. Aquí nos cargamos primero Salimos Este muerto Ahora esperamos a que Este venga aquí Y ya está, y ya nos lo podemos Cargar a todos tranquilísimos Espero que este No me vea o venga Me lo cargo el punto ¿Dónde viene este? Vale Este ya está viniendo Y cuantito que esté más o menos por aquí Y ya no se puedan ver Me lo cargo Vale, ya está Ya me lo puedo Y no hemos alertado a nadie Perfecto Ahora sí Ahora ya Nos vamos súper tranquilos Vale Otra vez No me cuento el botón Vale Vale Este afuera Vamos a coger Esta cocaína Y ya está Y ya está allí Sí, lo que yo he dicho Muerta Muerta Vale, vamos por aquí Pensé que me habían pillado Madre mía Estaba a punto de Infarto Por favor Por favor Que este tío se mueva ya de aquí Que al final me pilla Si no se mueve Vale La década se me bubea Y no puedo pasar Y vuelve a mirar por aquí Y me pilla A ver Vale Hay que cargarse A estos dos tíos De manera Silenciosa Primero Está aquí el tío Muerta Muerta Vale Ya estamos adentro Cogemos súper Ultra Mega Rápido Esto Y nos vamos X, 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 X A muerte Y nos vamos para El otro muelle Rápido Antes de que venga Este tío Hay que irse Vale Perfecto Chicos Ahora solamente Tenemos que ir A por el otro Por favor Por favor Por favor No te Dime que sigue viva No se que viva No se que viva Todavía hay nadando vale, más o menos lo que nos vamos a elevar va a ser un millón quinientos veinte mil este creo que está allí ¿está en un barco? sí entonces no lo podemos cargar desde esta isla y ya no tenemos que ir andando subimos aquí arriba y desde aquí tenemos buen ángulo bueno depende de donde esté el tío, ¿sabes? porque no se le ve me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto ¿a qué cargas? ¿a... amigo? ¿cómo ha explotado? no tengo ni idea de cómo ha explotado el barco, madre mía a saber cómo ha explotado qué bobeada bueno, bueno, ya es que casi estamos ya a punto de pasárnoslo por fin de una vez cogemos la coca que dónde está está aquí la cogemos y ya está y cogemos un barquito o nos vamos nadando igual da igual depende cuánta gente hay si hay mucha para coger un barco pues nos vamos nadando si hay poca pues cogemos el barco y nos vamos a ir nadando vamos no sabe Peter nos vamos a ir aquí me va de pájaro humano que siento volando vale nos cargamos a este bueno vale y ya está aquí no nos ve nadie estamos seguros cogemos esta coca y nos vamos por allí nadando vale XXXXXX a ver cuánto nos llevamos que bien venga ya tío no sé cómo han pillado cómo han pillado si no había nadie no tengo ni idea de cómo han pillado chicos no tengo ni mismísima idea lo que sé es que buceando no me van a dar las balas al menos eso espero yo con salir vivo me basta ya se vuelve a tierra bueno pero vamos eh menos más que se vuelva a tierra eh menos más vamos como que se está viendo vamos irse de su isla eh irse a tierra ¿sabéis? ahora ahora si alguien se va a tierra eh se va para se va a otro mundo ay mmm nos habrán pillado pero por lo menos no nos han matado que es el dado bueno así que perfecto nos han pillado una cuantas veces no hemos tenido muy mala pata muy mala suerte pero bueno no hemos podido completar al menos que eso es lo bueno a ver cuánto tiempo hemos tardado que tengo curiosidad y te trae las cosas mal y todo lo que nos ha pasado a ver cuánto tiempo hemos tardado también quiero decir que por los comentarios ponéis si queréis que os traiga de otros juegos y no solamente GTA y GTA que si queréis de otros juegos yo lo traigo eh un mediante cientos mil me parece poco y está claro me desafío no lo hemos hecho vamos pues venga un millón de 145 mil es que no veis chicos lo que pasa llevamos 25 mil no no 24 minutos en el golpe y pone que llevamos y pone que no hemos hecho en 15 vamos cuando lo hacemos mal Rostar miente en la hora porque si si vais en el directo llevamos ya 26 minutos en directo así que Rostar miente demasiado pues después de la tarde si no tengo nada que hacer puede os traeré si eso otro gol para que lo perico si me da tiempo claro si no pues ya mañana otro día bueno mañana que sepáis que es imposible que quede vale imposible y cuando digo imposible digo imposible así que chicos espero que os haya gustado el directo y pues nada y les voy a dejar por los comentarios decirme si queréis que os haya otro juego suscribirse darle like activar la campanita y bueno nos vemos en la próxima